Mi hermosa niña, Melek. Te quiero mucho. ¿Melek está bien? ¿Ya no siente dolor? No, mi amor, descuida, ya se siente mejor. Yo le di su medicina para que no le duela más. Estará bien, tiene que descansar. Iré a ver a tu tío, no me tardo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablaste conmigo? ¿Por qué tenías esa carta? ¿Por qué? Oye, Jenger, ¿has visto a Yaman? El señor Yaman salió. ¿A dónde fue? ¿Te comentó algo? Por favor, dímelo. No lo hizo. Con permiso. ¿Dónde estás? Vamos, contesta. Quiero que me prometas algo. No me esconderás nada de ahora en adelante. Creerás en lo que te digo. Lo harás sin importar lo que pase. Aunque la verdad duela. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Lo harás sin importar lo que pase. 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 Gracias por ver el video.